Minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo y frente a todos una gran lona blanca. Debajo de ella casi 1.400 armas utilizadas en las últimas décadas por terroristas en España. La mayoría son de ETA, un 10% de los grapo. Una apisonadora ha pasado por encima de todas ellas para dar así visibilidad a la derrota de la banda terrorista y de las balas, dice el presidente del gobierno, frente a los votos. No podemos recuperar las vidas que perdimos. Tampoco podemos destruir el pasado negro, como hoy hemos destruido estas armas. Pero si está en nuestra mano luchar contra la desmemoria para reparar el dolor y también el honor. Al acto han asistido varios miembros del gobierno, pero también ha habido ausencias. Estaban invitados la presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder del PP. En Twitter, Pablo Casado ha tachado el acto de propaganda y critica los pactos con Bildu y los acercamientos de presos etarras. Abascal lo califica de paripé. Confundir temas y cuestiones yo creo que es relativizar algo tan importante como la lucha del Estado de Derecho contra el terrorismo. Tampoco han asistido los expresidentes del gobierno que estaban invitados. Ni las asociaciones de víctimas, Dignidad y Justicia y COVID. La AVT sí ha estado. Después del acto, su presidenta se ha acercado a Sánchez, como vemos en la imagen. Según la Asociación de Víctimas, le ha pedido que mirara esas armas, porque son las que empuñaron, dicen los que ahora acercan a cárceles vascas. En estas estanterías hay más de 1.300 armas, la mayoría incautadas a ETA, pistolas, revólveres, fusiles de asalto, ametralladoras, rifles de precisión, escopetas. Además, cuando los etarras salían de Francia, se les entregaba el conocido como kit del terrorista, papeles falsos, algo de dinero y el arma más adecuada para el tipo de atentado que cometerían. En este caso, esta es una Browning 9 milímetros que era la que se utilizaba en lo que conocemos habitualmente como el tiro en la nuca. Estas las fabricaban ellos incluso, las utilizaban para ametrallar tanto a los cuarteles como a los convoys. Tenemos armas que incluso a nuestros propios compañeros han asesinado, a nuestros propios compañeros, y esos recuerdos no son muy... Estos más de 2.000 kilos de metal quedarán reducidos esta noche a una barra de hierro tras su fundición. Algunas de las armas pertenecieron a los Grapo y todas son de casos ya cerrados. Vamos a hacer un montón de cosas.